Hola amigos, mi nombre es Anita, tengo 14 años, soy colombiana, vivo con mi mamá y mis dos hermanos. Mi mamá tiene una tienda de barrio y bueno, hace poquito me regaló un celular y les voy a contar qué puedo hacer con él. Yo participo activamente en las redes sociales, en particular hay dos de las cuales recomiendo inscribirse, una es Facebook y la otra es YouTube. En Facebook publico fotos de mi familia y amigos y puedo participar de los foros de discusión de la entidad del ICBF. ICBF es divertido porque el trabajo es en red. Bueno, debo decir que eso sí, tengo mucho cuidado y les recomiendo que no agregues a nadie que jamás hayas visto frente a frente o que reconozcas. Esto lo hago porque no todas las personas que tienen cara bonita son las mismas que están detrás del computador. Facebook está diseñada en general para las personas que sí conozcas frente a frente. Desde hace algunos años, el gobierno de Colombia viene promocionando el uso de las redes sociales con el fin de tener un diálogo directo con los colombianos. Esto permite que nosotros, los niños, niñas y adolescentes, hablemos directamente con las identidades oficiales, por ejemplo, el ICBF, y que participemos de las convocatorias, eventos y encuentros digitales que se dan en la red. Yo, personalmente, estoy participando en los seminarios de comunicación, hashtag o numeral derechos NNA. En la entidad del ICBF, como en este muro que puedes ver, podemos publicar información, la cual consideres que en algún momento estén vulnerando tus derechos, por ejemplo, cualquier forma de violencia, reclomentamiento a menores, embarazo a adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, y si publicas fotos o tienes videos, el fanpage de la entidad estará dispuesto a darte una respuesta y sobre todo ayudarte. Mira nada más cómo es de fácil subir un video aquí en YouTube. Tan solo tienes que seguir lo que te pide la página. Es realmente sencillo. Lo único que tienes que hacer es explorar el sistema y lo que traen los equipos de tecnología, por ejemplo, las tablets o los celulares inteligentes. A mí me gusta publicar las fiestas de mi pueblo. Una vez filmé, por ejemplo, cómo le volverán los derechos a un niño. Luego de eso lo compartí con muchas personas y la policía se hizo cargo de él. Luego, pues, obviamente de un tiempo. Recuerda que esta es una de las maneras de comunicarnos, de hacer valer nuestros derechos como futuros adultos de Colombia. Bueno amigos, los espero en las redes sociales. Recuerda que ustedes hacen parte de poder cambiar, caro, un país mejor. ¡Nos pillamos! ¡Nos pillamos! ¡Nos pillamos! ¡Nos pillamos! Gracias por ver el video